Resulta que Adela Micha hoy, la revista TV Notas, dice Adela Micha traicionada por Maca Carriero. Con todas sus letras. Traca de los tracas, ¿no? Y entonces, ahí les va, les voy a decir lo que exactamente dice la tía TV Notas. Dice, traiciona a Adela, Maca se fue de la saga. Hizo dinero a sus espaldas y habló pésimo de ella y de sus hijos. Este martes en TV Notas te contamos todo sobre la repentina salida de Maca de Melo, dijo Adela. Traidora y abusiva, le pone la revista. Después de su salida nos cuentan, Adela la puso en el panorama, aunque nadie la soportaba. Con el tiempo se dio cuenta de que hacía dinero a sus espaldas. O sea que a todos nos caía mal Maca y Adela dijo, yo la pongo ahí, la apoyo. Y mira cómo le pago, dice a TV Notas. Volviendo a Adrián, Marcelo, ¿no? Pues sí, dice, platicamos con una persona cercana a la periodista, quien aseguró. Todos nos quedamos sorprendidos cuando vimos el posteo de Maca de que se iba a El Heraldo. De inmediato le hablé a mi amiga Adela, quien estaba igual o peor que yo de sorprendida. No lo veía venir. Al preguntarle si había problemas, contó. Nunca hubo un pleito. Eran mejores amigas. Adela la veía como a una hija más. Era quien más le contaba cosas del trabajo. Esa relación laboral la llevaron a lo personal. Estaban siempre juntas y se divertían en grande. Sin embargo, mi amiga me dijo que llevaba semanas que notaba Maca muy rara. Y que le preguntaba, pero que ella no le decía nada. Pues esto suena como a Tala Sarmiento, ¿no? De que era un ser súper querido por Patty. Y un día Tala empezó a cambiar y un día Tala empezó a irse, ¿no? Y el Atalazo. Bueno, Maca cambió las últimas tres semanas. No quiero juzgarla, pero había tanta confianza entre ellas que no entendemos por qué no se lo dijo a Adela. Adela tiene contactos por todos lados y le dijeron que Maca estaba haciendo negocios con el periódico. Cuando se enteró, le preguntó si era cierto y Maca lo negó. Adela le creyó. No tenía por qué dudarlo. No obstante, los cambios de Maca eran notorios. Se iba rápido de la oficina y ya no quería hacer otras cosas y no estaba tan disponible. Para Adela, no estaba disponible. No, por los guarachitos del niño Jesus. Y entonces dice que Adela cree que alguien influyó para este cambio. Ella no está negada que la gente crezca y tenga otros proyectos. Le gusta que a la gente que le rodea le vaya bien. Siempre apoyó a Maca en todos sus proyectos fuera de la saga. Lo que no le gustó fue la traición virgen santísima. Y bueno, a ver, otra persona llegada habló. Esta es otra fuente y dijo Adela vio potencial en Maca y por eso la invitó a colaborar con ella, aunque sabía que nadie la aguantaba. La puso en el panorama y en el radar. Le abrió las puertas de su casa. La convirtió en una persona muy importante para ella y para sus hijos. Adela se siente traicionada porque contó que vio unos mensajes de Maca con otra persona de la compañía en los que Maca hablaba pésimo de ella y de sus hijos. Uf, eso está feo, eh? Y bueno, no lo podía creer. La cosa se puso peor investigando. Descubrió que Maca Carriedo hacía dinero a sus espaldas usando su marca. Eso no se vale. Es un abuso de confianza. Ok? Le preguntamos que si confrontó a Maca y dicen hubo tiempo porque ella salió huyendo de ese lugar y por eso le urgía el trabajo en el heraldo. Vámonos. Entonces, TV Notas dice que Maca, o sea, a mi Maca Carriedo hoy la arrastraron en TV Notas, no? Le dijeron abusiva, traidora, ratera, come cuando hay, no? Este cuenta chiles, etcétera. De todo. De todo le dijeron. No será. Ay, no sé. Pero hoy está, está dura la nota. O sea, realmente entonces las cosas terminaron peor de lo que pensábamos. Ay, ya están que Adela va, dijo que va a poner a Federica de Cava mejor que si la va a desgreñar. Pues de dónde? No hay. La va a arrastrar las trenzas o cómo le va a hacer? Maca y Adela igual de conflictivas, pero Maca no me cae mal, dice Isabel González. Ok, hablen de las efemérides de la princesita Susi. A poco hay efemérides el día de hoy? Oye, pero duraron mucho tiempo. O sea, es decir, la mancuerna duró años, no? O sea, no es así como de que hay. Desde que Maca se salió de hoy día y día. Sí, que se da unos seis, siete años. Adela debe, debe estar en la plataforma como desde el dos mil diecisiete por ahí, haciendo cuentas, porque nosotros empezamos los primeros en vivos despuesito que ya. Sí, este que fue cuando la plataforma ya permitió hacer en vivos. Entonces, si son como siete años trabajando juntas. Entonces, creo que no arrancó con ella, no? Creo que Adela no arrancó con Maca. No, no, la Maca salió. Y luego la invitó una vez y de ahí le. La invitó como a entrevistarla, no? Ajá. Y de ahí como que dijo, ay, qué chistosona está. Bueno, según Adela, porque la verdad no estaba tan chistosa. Pues a Adela se le hizo chistosa. No, 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 no Gracias.